Con buenas noticias para los tecnológicos porque para optimizar el tiempo de los usuarios ahora ya pueden comprar los pasajes de manera electrónica para 10 destinos y 4 cooperativas de la terminal terrestre de Guayaquil y esto es con el fin de evitar esas largas y molestosas filas que se generan en el lugar. Los pasajes se pueden adquirir hasta con 30 días de anticipación y se pueden comprar un máximo de 9 boletos por usuario utilizando eso sí su número de tarjeta de crédito. Les vamos a recordar a ustedes, amigos televidentes, que esta nueva modalidad funciona en la terminal de Guayaquil y también en la de Pascuales. Pero veamos más detalles de esta buena noticia. La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil está realizando un plan piloto que dura 60 días que permitirá a los usuarios comprar su boleto a través de un portal web. Se terminaron las largas filas y la espera para poder comprar su pasaje y viajar a otras ciudades. Y es que la Fundación Terminal Terrestre llevó a cabo este plan que de una manera práctica y cómoda permitirá a todos los usuarios comprar su boleto a través de otros canales que no sea la boletería. Usted puede ingresar a través del internet, por su celular o por su computadora, ingresar a la página web laterminal.es y seguir cuatro pasos. Es súper amigable. Y comprar su boleto. Se registra, pone su asiento y decide si quiere imprimirlo o no. Por ahora va a ser con tarjetas de crédito solamente, pero como es un plan piloto que dura 60 días, vamos a incorporar las tarjetas de débito también para las personas que tienen cuentas de ahorros o cuentas corrientes. Por el momento el plan piloto posee pocas cooperativas. Estas son rutas portovejenses, jipijapa, vinceñas y tía. Inclusive el año pasado inauguramos una nueva terminal para justamente estos destinos en Pascuales. Y esta es una facilidad más para ellos y para los que utilizan esta terminal. Las personas que están constantemente viajando hacia otras ciudades están de acuerdo con la disposición. Es una muy buena opción. ¿Por qué? Ahorramos tiempo al comprar nuestros boletos por medio de internet. Para los usuarios es bueno, les facilita, digamos, al venir al terminal y comprar desde su casa. Está muy bien. Claro, es genial porque ya no es necesario venir aquí al terminal. Puedo desde mi casa directamente comprar el boleto, ¿no? ¿Viajas tú bastante? Sí, viajo mucho. Ni me cuesta porque lo único que tengo que hacer es desbloquear el teléfono, meterme a la cuenta y comprar mi boleto y pagar. Después de los 60 días se verificará que no exista ningún tipo de inconveniente en el sistema y se tiene como objetivo unir más cooperativas al proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!